Soy la enfermera Mina Mecromina, guapa y divina, está claro. Soy la doctora cirujuana todos los días de la semana. Hola, buenas noches. Aquí desgraciadamente vemos muchos niños que no están bien, pero los niños no dejan de ser niños por estar más enfermos o menos enfermos, entonces siempre tratamos al niño como un niño que es. Con nuestra visita vamos impregnando de buena energía y de buen rollo con la música, con nuestros movimientos, allá por donde vamos. Hola, buenas. ¿Podemos pasar? Llevamos una semana y probablemente igual un tiempo más. El día a día es muy parecido, los ritmos son muy lentos, entonces cualquier tipo de iniciativa lo alegra y hacen que esa mañana ya se convierta en una mañana divertida y mágica. Hoy es mi hijo, mañana puede ser tuyo y pasado, y eso pues por desgracia siempre están los hospitales con los niños. Soy una pesa, vivo en el mar. Sacarle la sonrisa a los niños, eso es grandísimo, se valora mucho, yo creo que se valora mucho. Ya lo estás oyendo. Es verdad que a veces tenemos unas situaciones de mucho estrés, porque hay niños que tienen patologías muy graves y quieras que no siempre te afectan a ti también. Y cuando ellos vienen, pues hablas con ellos, te relajas, les dices alguna cosa, ellos te animan, te dan esa felicidad que tiene el payaso que te hace sacar una sonrisa. Es muy importante que la gente colabore con este tipo de emprendimientos. Si no fuera por las donaciones, los payasos no podrían, por ejemplo, estar paseándose por los hospitales ni hacer todo lo que hacen a favor de que los niños estén un poquito mejor. Este es el rap del payaso hospital. Hemos venido a ver para que esté fenomenal. Si se piensa que a los niños mayores no les puede gustar, pues yo digo que a mí me ha encantado y que no tiene por qué ser para edades, porque yo tengo 12 años y me he sentido perfecta. ¡Rico, rico, 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 rico! ¿A que es así? ¡Postureo! Cada vez que hacemos una reunión balance con los equipos sanitarios quieren que estemos y cada vez que estemos en más servicios, tanto en hemodiálisis, en trasplantes, en la UCI, en quirófano, porque han visto los buenos resultados que significa tener payasos en un servicio de pediatría. Hay una aportación para mejorar el estado, no solamente anímico, sino incluso el estado general de salud de los niños, que es algo además que se ha comprobado científicamente que mejora la evolución de las enfermedades y de la sintomatología, el contacto con los payasos. Ellos ayudan muchísimo, ellos les dan una sonrisa, les dan una felicidad, que si no estuvieran ellos, eso lo perderíamos. Entonces considero que es importantísimo que todo el mundo colabore con Payasos Hospital. Nuestro sueño sería que hubiera payasos en todos los hospitales del mundo. El teléfono es... ¡Novecientos, treinta, treinta, cincuenta y dos! Y todas juntas. ¡Cola Borda! Un momento. ¿Cola Borda? ¿Yo de Borda? ¡No! ¿Que te cobras en la cola? ¿Que vengo cola? ¡Cola Borda! ¡Cola Borda! ¡Cola Borda! ¡Cola Borda! ¡Cola Borda! ¡Cola Borda!